América, tierra de libertades y ocio, cuna del capitalismo y su monopolio. Es folios de riquezas, fanatismo religioso, son los orlos, condimentos que alimentan este folio. Defensores de una patria surda, que os den, entra alarmas de colores, ya no hay hueco en vuestro edén. Los niños han dejado ya los cromos a la colección, han armas para ellos, ya no valen las palabras. Más carándigas en el trasero por si acaso, en el armario escopetas como buen americano. El tío se antivita, te alcoholiza y te hipnotiza, tranquiliza de esas tres pasados escritos en blanca tiza. Stop Bush, es la frase ahora, genocidios en ira y afanistan, lo conmemoran, rememoran. Guerras porque siga el mundo, abochornas a Dajusein, Bin Laden, Aznar y Sarón se benefician, pician una patria que se ensucia. Por manos de uñas largas en los bolsillos del público, alcohólico y drogado manda sus tanques armados con basura radiactiva en cada caño disparado. No juzguéis, no mandéis, en la vida de otros nos metáis o sufriréis, mi cultura ajo por ojo probaréis y moriréis en el empeño. Requiem por la paz mundial en este mundo incierto, incierto. No me importa tu dinero, no me importa tu bandera, si eres el pionero en armas de esta nueva era. En violencia de misiles, bombardeos a civiles, proyectiles que explotan, cadáveres que flotan en los ríos de sangre. Niños atrapados entre alabres, unos mueren disparados, otros de hambre. Mientras sus padres son violadas por soldados, una y otra vez, y otra, y otra, piensan sus gritos. Para América violar no es un delito, donde están los derechos, las libertades, es el proceso de paz contra sus planes, cabezas nucleares. Emposadas hoy la muerte se alejará en cada zona, una masacre se prepara y no me engañan, fue un trágico incidente y una mierda presidente. Claro que la culpa es tuya, yo veo que la pasta en tus bolsillos disminuye a su ciudad americana, sociedad obesa, el mundo en manos de una empresa. El poder está en la prensa, Hollywood fabrica vidas a menores, niños sueñan y quieren ser actores. Y sus papis compran armas, luego crecen entre balas, malas caras y disparan por la espalda, tras la tempestad. Llega la calma, este planeta, que muere por segundos, no creo que mañana tu dios arregle el mundo. No creo que mañana tu dios arregle el mundo. Hijos del capital de puta, América, dominación del mundo absoluta, América. Juego de mortero en rascacielos, cuantas gotas de sangre ya he caído en vuestro suelo. Como buen americano, desayuno en McDonald's, me enfundo la pistola, levantarme Coca-Cola. Bienvenido a mi país, si vienes a gastar dinero, no es el caso. Mala suerte, pena de muerte al agujero. Porque eres capaz de fama, de arrastrar la flora y fauna de un planeta, que os ofrece todo a cambio de nada. Porque disfrazáis vuestras amenazas de ruegos, cuando se ha empezado a disparar no vale alto el fuego. Usted educáis a los hijos para triunfar desde los párvulos, nacido, crecido y orientado a dar espectáculo. Fizca, juez y verdugo, al mismo tiempo pon el yugo la correa y se pasea por Guantánamo, te dan por culo. Básicamente son ofertas y demandas, ellas diseñadas por el que manda y pa'l que manda. La delincuencia organizada en las altas esferas, hijos de Putin, Wall Street, están llenando sus carteras a mi costa. Tu libertad pende de un hilo, desde una democracia que asesina con sigilo. América, retruenan tus cañones, el que tiene más armas siempre tiene más cojones. No pierdan de vista a Bursia, su política imperialista, conquista golpe en escopeta y no hay quien se resista. Luego el vasco, el islamista, el palestino es terrorista, mientras mueren inocentes al cojo de una ministra. Es el charco de sangre, avanza ya su ejército, los gritos entre alambres, oídos sordos por su séquito. En tierra de patriotas donde reina el miedo escénico, daños colaterales nunca tachan falsos méritos. América cumple tu sueño, muere por tu país, busca oro a pie del arco iris cuando el cielo es gris. América juega a la guerra como en tableros del río, aquí llega una crisis en forma de tres en chis. Al instante al fascismo elige tierra, aire o mar, con tu M16 dime quién te va a parar. Distorsión de realidad, acción gubernamental, asociación del rifle con derecho a disparar. Viviendo ya sus historias con esquelas de soldados, esqueletos de civiles jamás serán nombrados. Comandero por dinero, hirreno separado, movimientos de guerrillas cuentan como interribados. Comando libertario con disparo secundario, llenan los mortuorios, víctimas de sus sicarios. No cuadran las bajas del contarte, parte médico, arsénico, bomba, racimo, resultado bélico. América, hijos del capital de puta, América, dominación del mundo absoluta, América. Juego de mortero en rascacielos, cuantas gotas de sangre ya han caído en vuestro suelo. Gracias por ver el video.